En aquel día oiremos la trompeta sombra al anunciar su gloriosa bendición. En aquel día del Señor se aparecerá en los cielos y con gloria y poder veremos a Él. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. En aquel día del Señor la trompeta sombra al anunciar su gloriosa bendición. En aquel día del Señor se aparecerá en los cielos y con gloria y poder veremos a Él. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán y en una misedad de ojos cambiaré. Venga, y Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Venga, y Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Venga, y Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Venga, y Jesús ven. Venga, y Jesús ven.